Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gis y les doy la bienvenida a un nuevo video. Los saludo desde mi refri porque me estaba refrescando aquí con un poquito de agüita termal. A veces aquí en la portita pongo también mis cosas de cuidado personal, pero bueno, vamos a cerrarla. Ya cerré el refri chicos, pero los saludaba desde aquí porque vamos a estar limpiando el frigider y también el mueblecito donde guardo la despensa de la cocina porque nos vamos a ir al supermercado a hacer compras. Ya no tengo nada chicos, voy a voltearles para que vean cómo tengo aquí el refri. También voy a mostrarles el mueble para que vean cómo está. Ahorita acabo de echarme un baño chicos, pero el calor está insoportable, pero bueno. Vean chicos, ya se me llenó, ya tenemos el refri como unos 20 días. Entonces imagínense ya en 20 días cómo está, se echó ya agürecito. Y como ven pues ya no tengo carnes chicos, ya no tengo nada. Llegué solo hasta hoy con lo que es carnes, solo tengo esto que puse y hay unos hielitos. Vean aquí, vacío. Aquí solo tengo la mantequilla, un topecito de tallarines que había hecho. Y por aquí abajo ya vean, esto es también, ayer me quedó arroz con frejoles, vamos a ponerlo aquí. Y vean, botella de agua, esto es el azúcar, lo guardo aquí para que no se llene de hormiguitas. Y el yogur ya prácticamente no tiene nada chicos, ya está de aquí de adorno. Más bien voy a sacarlo para tomarme el poquito que quedó y ya, dejar. Vean, está limpio, no hay compras. Y aquí abajo pues fueron las compritas que fui a hacer en estos días. Que les dije que me iba aquí al súper cercano, se los llegué a subir al video. Bueno, eso es lo único que me ha sobrado chicos. La cebolla, los limones y bueno, las papas. No las había preparado, las acabo de preparar ahorita para el almuerzo. Entonces si no hubiera hecho esas compras, hoy día no hubiera tenido con qué acompañar mi comida. Los limones compré pues para hacernos nuestras limonadas y ahí vamos. Pero de las compras de la quincena, como ven, ya se acabó. Y bueno, lo único que tengo chicos es lo que compré para aderezar. Que obviamente pues eso sí me dura un poquito más. Pero es lo único. Compras para cocinar, no tengo nada. Quería limpiarlas ahorita, pero ya me voy a ir. Entonces lo que voy a hacer chicos es creo que voy a desenchufar. No, bueno, aquí tiene un botoncito para deshielar. Así que lo vamos a apretar y automáticamente el frigider va a comenzar a deshielar. No voy a sacar las cosas, las voy a dejar ahí nada más. Se toca el turno aquí, miren chicos, de despensa. No hay nada. Aquí tengo fideos de los largos y de estos que son como tornillitos. Tengo un poquito de cada uno que lo dejé pues para hacer una sopita porque con la mitad hice sopas. Solo me quedan los sobrecitos de condimentos. Las compras que fui al otro supermercado, todavía me está quedando este kilo de harina que todavía no lo utilicé. Pero ya, como les digo, de la compra y la quincena ya no me queda nada. Esto ya lo he comprado ahora último porque hasta el café ya lo he comprado en el otro supermercado. Estoy sin nada chicos. Tengo que acomodar aquí los servicios que ya los lavé. Tengo esto por lavar pero eso no les voy a mostrar chicos. Lo que me quiero dedicar hoy es a limpiar este mueblecito, a limpiar el frigider y que me acompañen a hacer las compras. Ya me di una manita de gato chicos para poder ir al supermercado porque andaba como que como un zombicito. No sé si será el embarazo chicos pero a veces amanezco cansado o yo creo que es más el trasnocharme. Ayer ya aquí en la casa dejé limpiecito. Bueno igual la cocina saben que uno lo tiene que limpiar todos los días. Pero lavé ropa, ya tengo ropa lavada y hoy día como les digo está que hace bastante calor. El sol salió potente y eso es que pues yo no tengo para centrifugar. Lo lavé a mano, lo he tendido de noche y ya hoy amaneció ya por lo menos para donde dé el sol ya amaneció seco. Antes de irme al super quería hacer una listita porque aquí tengo mi cuaderno, mi lapicero. Quería hacer una lista porque me está pasando que no me está cuadrando el dinero del gasto. Yo cuento con mil reales para gastar en las compras de la casa mensualmente. Que mil dólares vendría, mil reales vendrían a ser doscientos dólares. Listo chicos, ya tengo mi listita. Una lista así básica, súper básica. No está tan organizadita por eso es que no se les muestro pero les voy a decir lo que vamos a ir a comprar. Vean, de abarrotes voy a estar comprando arroz 4 kilos, azúcar 3 kilos o 4. Sí, mejor porque ahorita andamos tomando refrescos a cada rato entonces tengo que echarle bastante azúcar. 4 kilos de azúcar. Fideos voy a estar comprando 4 kilos. Voy a comprar huevos, una cuba que vienen 30. Voy a comprar un poquito más de café porque aunque recién compré, Felipe toma bastante café. Todos los días tengo que preparar café. De carne voy a comprar picada, bistec y molida. De esos tres tipos de cortes voy a estar comprando también pescado. Hace tiempo que no comí un pescado. Voy a comprar lingüiza. O no, yo creo que voy a comprar calabresa. La lingüiza no me gustó mucho para cocinarla demora demasiado. Ya luego lo que es lácteos, pues voy a comprar leche en polvo, yogur, yacruci y cuallada, que es la leche cortada. Solo eso yo creo que en embutidos, chicos. Mantequilla todavía me queda, creo. Igual voy a comprar, ah, voy a comprar un poco más de mantequilla, pero creo que el grande, el de 500 gramos, ¿vale? El de 500 gramos. Y ya en cuanto a verduras y, pues, voy a estar comprando culantro, perejil, porque el otro día lo agarré, chicos, y no sé si se me quedó en el carrito o por dónde se quedó, pero no llegué a traer. Y eso es lo que le da el saborcito a la comida. Espérame un ratito, mi amor. Voy a comprar pepino. Pepino, tomate y zanahoria, que me gusta hacer ensaladitas. Ah, voy a ver si es que consigo también vainitas. Vainitas. Me sale carito a veces cocinar comida peruana aquí. Pero, ah, me estoy derritiendo. Pero, vámonos, porque si no, nos vamos a demorar. Y hice esta lista, chicos, porque después yo compro. Llego al súper, me emociono, compro a lo loco. Y, como les digo, estoy mezclando a veces el dinero que me da Felipe con el dinero de mi emprendimiento. Y luego, cuando llegan las cuentas para pagar, estoy desesperada queriendo saber. Entonces, pues, yo ya aquí ya almorzamos. Ahorita ya son tres, van a dar casi las cuatro. Terminamos de almorzar. Y yo me puse a sacar mis cuentas para saber cuánto me queda para este mes gastar. Y, bueno, me eché el baño, me maquillé, pero ya estoy aquí derritiéndome. Así que, vámonos de una vez. Mi querido celular anda con problemas y no quería prender. O sea, el botoncito para prenderlo, pues, está mal logrado. Y la pantalla se me quedó en oscuro. Así que tuve que pedirle el favor aquí a uno de los vendedores que me hiciera una llamada. Y ya el celular volvió a encender. Ahora sí, les puedo mostrar. Vean, yo venía a hacer una compra semanal. Pero ya vean todo lo que me estoy llevando, chicos. Y eso que hice de la lista. Pero, pues, habían algunas cosas que encontré en oferta. Así que aproveché en llevarme. Tipo los panes. He comprado como cuatro paquetes de estos panes. Pero es porque, pues, normalmente yo compro el pan en la panadería. Por eso es que no lo había anotado. Pero estaba a buen precio. Así que quise aprovechar. Vean, acá hay más pan de molde. Y me facilita ya no tener que ir en las mañanas. Ahorita aquí ya estoy en la parte de carnes. Vean, para la parte de frutas. Yo ingresé por este lado. Ya vine comprando las frutas, las verduras. Las tengo ahí. Las tengo ahí abajo, chicas. Pero ya tengo las frutas, las verduras. Ya pasé por, bueno, como le digo, por panes. Ya pasé por la zona de lácteos. Ya pasé por abarrotes. Ya compré arroz. Compré azúcar. Y ahorita ya solamente, pues, me faltaría llevar las carnes. Vean, lo grandote. Esto es solamente lo que es parte de refrigerados. Y hacia el fondo está todavía todo lo que es abarrotes. Para este lado frutas. Y para el lado ya de allá ya es todo lo que es, pues, limpieza. También ya compré cosas para limpiar. Compré detergentes. Compré jabones. Pero igual todo esto les voy a estar mostrando llegando acá. Así que vamos a escoger un poquito las carnes. Porque en este supermercado es donde yo les digo de que las carnes están mucho más económicas. ¡Suscríbete! 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 Ya solo estoy esperando que llegue el taxi. Recuerden que les dije que en este supermercado no daban bolsas, chicos. Yo solamente me había traído esta que fue la que compré aquí la semana pasada. Y esta pequeñita porque yo pensaba hacer compras solamente para una semana. Pero terminé haciendo compras para un mes, chicos. Miren, aquí llevo otra caja. Aquí llevo otra caja. Aquí van solo carne, solo lo que da para el frigider. Aquí llevo las verduras, el pan. Aquí llevo huevos. Y en esos baldes que compré, pues, me metí todo lo que es de limpieza. Y como ven, pues, estoy con las bolsas a las justas. Casi ya para caerse. Ya nos vemos en casa. Chicos, recuerdan que yo dejé el frigider descongelando en automático. Pues, ¿qué creen? Yo me fui cuatro horas al supermercado y hasta ahora no termina de descongelar. Así que tuve que desenchufarlo para ayudar con el proceso. Por aquí estoy retirando todas las cosas del frigider para pasar a realizarle su respectiva limpieza. Fue una limpieza súper rapidito, chicos. Yo lo único que le paso es ese trapito con un poquito de agua y de vinagre. Más que todo para quitarle los malos olores. Porque ya ven de que, pues, en cuanto a manchas y suciedad no hay mucho. Chicos, yo pensé que volviéndole a presionar el botoncito volvería a congelar. Pero miren, se quedó para adentro y no sale. Todavía no terminó de descongelar. Le falta un poquito. Pero yo pensaba ya dejarlo así para poner de una vez las carnes ahí dentro. Vean lo que me pasó, chicos. Miren la cantidad de hielo que hay aquí. Me fui a organizar un ratito las compras y dejé la puerta abierta. Miren, se cayó el hielo que estaba descongelando. Ya mojó todo. Por suerte yo compré ese baldecito. Así que ya me ayudó. Y bueno, ya que no hay hielo, voy a aprovechar en pasarle un trapito para dejar bien seca esta parte del congelador. Y ahora sí voy a mostrarles la primera parte de las compras, chicos. Porque no me cabe todo en la mesa. Vamos a empezar por aquí con el pescado. Por aquí estuve comprando filete de pescado. Estuve comprando también sardinas. Y estuve comprando este otro pescadito que comíamos bastante donde mi suegra. Mi suegra siempre compraba de este tipo. Pero no sé cómo se llama. Ahí solamente decía pescado go. Y luego tenemos pues las carnes. De las carnes estuve comprando puro bistec, chicos. Ya no llegué a comprar carne picadita. Compré este bistec que viene así solo pulpa. Compré dos de esas fuentecitas. Luego compré este bistec que como ven sí tiene un poquito de grasita en las orillas. Ahí dice pachiño, que no sé qué será. Y este de aquí dice múculo. Eso lo compré para hacerle pues picadito, chicos. Y de carne molida estuve comprando estas dos fuentecitas. Quiero ver si es que hago albóndigas. Porque también me gusta hacer con esa misma carne hamburguesas. Y bueno, también los tallarines. Por aquí tengo como nuggets, pero es de tilapia. Y también tengo estos de aquí que son apanados de pescado. Aquí se llaman sticks. A estas cositas. Pero pues normalmente yo compraba de pollo. Hasta ahora no había visto de pescado. Y las encontré. Así que vamos a aprovechar. Luego estuve comprando esta lingüiza. Que es otro tipo de lingüiza. Este es más parecido a la calabresa. Así que me compré también dos paquetitos. A los niños les gusta más así. Y ahora sí pasamos a los lácteos. Por aquí tengo leche. Estuve comprando dos cajitas de piracan yuba. Estuve comprando cualiada. Leche fermentada. Y disculpen, pero a veces cuando estoy leyendo lo y leo en portugués. Tenía ahí leche condensada. Crema de leche. Y esta que dice dulce de leche es lo que nosotros conocemos como manjar blanco. Por aquí tengo yogur. Y estas chocolataditas. Les estuve comprando tres. Por aquí tenemos un potecito de mantequilla. Leche de coco. Tengo estas barritas de cereales. Queso rallado. Ese es queso mozzarella rallado. Pero aquí tengo queso ricota fresco. Goyabada. Goma para hacer tapioquitas. Y ya por aquí pues tengo los panes, los cereales. De cereales estuve comprando estas dos cajitas. Esta pues la normal, la tradicional. Y esta de chocolate que por cierto los niños vieron y ya me pidieron que se lo sirviera con un poquito de leche. Por aquí de pan estuve comprando este que es el de pan especial. Estuve comprando este otro de la marca Bauduco. Que es integral. Ese de ahí. Luego tengo este otro que compré. Era de multigranos. Venía así como que con avena, con chía. Se veía buenazo. Y compré este de otra marca que también es integral. Pero este venía a más cantidad. Este era de 500 gramos. Los otros de Bauduco eran de 3.90. Y el de mazalib era de 450. Y de huevos estuve comprando mejor dos cubas de 20. Porque me salía más económico que la de 30. Luego estuve comprando esta avena en féculas. También compré granola. Este café que era extra fuerte. Compré también manzanilla y hierba luisa. Me parece que sí. Y compré tres paquetitos de salsa de tomate. Compré esta galletita de chocolate. Compré tres gelatinas. Una de cereza. Una de maracuyá. La otra de frambuesa. Esta sería la primera parte de las compras. Ya coloqué las primeras cosas que les mostré aquí en el frigider. Como pueden ver ahí ya coloqué las carnes. Aquí coloqué el queso. Ya dejé también una lingüiza descongelando. Mejor dicho, no la puse a congelar. La dejé para mañana. Ah, no, no es lingüiza. Esto es calabresa. Ay, la lingüiza calabresa. Bueno. O que sea, regresan las comidas. Que ahorita vamos a comerla para no tirar. Aunque ya cenamos. Cenamos sándwich, chicos. Porque fue lo más fácil y rápido. Hemos tomado lechita. A los niños también le di un poquito de yogur. La que tenía en bolsita, chicos. La bebían esa de aquí. Y la rellené aquí nada más. Entonces ya a los niños les di eso. Les di un poquito de leche fermentada. Yo también ya tomé esta leche. Por abajo sí igual como estaba. Y aquí ya como después las leches chocolate. Los cereales. Es la goma, la leche de coco. La leche de coco es para esto, chicos. Miren, esto es como los mexicanos hacen sus tortillitas, sus quesadillas. Pero en vez de ser con harina de trigo. Esto es goma de mandioca. Mandioca sería la yuca, chicos. Es como una fécula de yuca. Algo así como la maicena. Pero que la maicena es de papa, ¿verdad? Esto es de yuca. Es igualita a la maicena. Porque hay la otra fariña que yo les mostré. Que también es de yuca. Pero es otro tipo de proceso. Por aquí coloqué las cremas de leche. Leche condensada. El manjar blanco. Que también se le dice dulce de leche. La gollabada. La mantequilla. Y me falta meter todavía las frutas y verduras. Que todavía no lo he sacado de las bolsas. ¿Y qué creen, chicos? Aunque lo apagué. Aunque lo ayudé. No. Ya me pasé viendo videos en YouTube. Y la única solución. Es que saquemos esta tapa. Entonces voy a tener que jalar hacia adelante. Sacarle por allá. Sacar toda esta tapa. ¡Uy! ¡Regreso! ¡Ay, chicos! Había visto. ¡Ay, no! Pero la cosa es de que sigue hundido. No creo que ya no está más hundido. ¡Ay, no me digan que le volví a apretar! Ahora yo no sé cómo voy a hacer, chicos. Para que esto, pues, me aguante. Porque dicen de que a veces demora hasta 24 horas. Entonces, imagínense, chicos. 24 horas. Esas carnes que están en el congelador. Todas mis compras se me van a malograr. Lo único que me va a quedar es abrir. No sé si les voy a grabar eso, chicos. Pero voy a hacer el intento. Porque se está dañando mi comida. Sobre todo la que venía congelada. Así que vamos a ver cómo lo solucionamos. He empezado a limpiar aquí arriba. Sacar las cosas para poder retirar la tapita. ¿Y qué creen, chicos? Miren, ya regresó. Ahí es su lugar normal. Porque antes estaba apretadito. Y ya lo siento. Ya está ahí aprieto al fondo. Y como ven, se sigue viendo la linecita roja. Y ya no entra más. Y sentí que el motor empezó a funcionar. Entonces, pues, ya metí mi mano. Y ya me di cuenta que, pues, sí. Ya está congelando. Ay, ¿se imaginan? Si hubiera tenido que desarmarlo. Pero es que yo ni siquiera tengo llaves para abrir eso. Iba a ver si me salía a prestar. Bueno, así que, ok. Vamos a seguir con las compras. Por aquí tengo la otra parte de mis compras, chicos. Pero esto lo vamos a dejar para un video de segunda parte. Porque este ya me quedó muy largo. Así que si les gustó, no se olviden de dejarme su like. Un bonito comentario. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.